Pero para charlar con Gaby Oliveri tenemos que ver el hermoso cumpleaños de Anita Moritán. Este es el video en el Four Seasons, cumplió añitos, estuvo con un amigo que amamos que es Gautier. Veamos el festejo y charlamos un poquito con Gaby. Bueno, ahí estamos con el cumpleaños de Anita en el Four Seasons con Panam y Plin Plin. Primero el lugar donde lo eligieron, una mansión de 1920, que fue un regalo de bodas, cuando los hombres podían regalar esas cosas. Ahora no te llevan una pensión. ¡Agradece! Que te digan buen día. El lugar divino, invitaron a la familia más cercana, a los amigos más cercanos. Estaba también, fue Vicuña, con sus hijos, porque es una familia muy... Amo que hayan inaugurado... Así que estaba Vicuña, bueno, hicieron de todo comida rica, sanguchitos, un high tea. Y... Estaba todo bajo tu supervisión, querido. Ahí estuvimos trabajando. Y Anita pidió que fuera todo de unicornio. Es la edad. Es la edad, ¿no? Es la edad del unicornio. Se encantan los unicornios. Y después había una calecita, dos calecitas, que giraban y todo, para que los nenes se suban. Y Anita, feliz de la vida ahí. Es una nena, se la ve una nena muy feliz. No, feliz, feliz, y aparte ya la tiene tan clara, porque había como si con ese fotógrafo afuera. Y posaba. Y ella posa como... Pero, ¿qué querés? Él la dijo, ¡pampita! Nació posando. Claro. Igual los chicos de ahora, a ver una cámara y están... Sí, sí, sí. Y tiran trompitas, pero ya está. Pero mirá, mirá lo que es eso. Ah, era un sueño. Y esa era la mesa para los chicos con cicitas chiquitas. Acá quiero que me digas la verdad verdadera. ¿Cómo quedó la mesa con los chicos tan chiquitos? Perfecto. ¿Cuánto cumplió? La nena, tres años. Tres años, ella nació, en realidad, el 22 de julio, pero se lo festejaron ahora, porque Pampita andaba por allá, por el sur, esquiando, trabajando, como ya dice. Ya no fue a esquiar, fue a trabajar. No, ahí se labura. Pues Pampita, ¿dónde va? Pero labura, como una loca. Y te voy a decir algo que vos, no quiero que lo digas vos, porque si no va a parecer que lo decís porque es amigo. Es muy generosa. Sí, totalmente. Muy generosa. O sea, conozco marcas, no grandes marcas, te hablo de marcas pequeñas en las que... No, 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 es terrible. Lo más, Pampita. Sí, sí, sí. Y no, fue una linda alegría porque, bueno, todos vemos como que Pampita nos demuestra que se puede siempre volver, de alguna manera, a ser feliz, ¿no? Eso que decimos ella, esa nena, y aparte no está, con todo lo que le pasó, no es que la absorbe a la nena. La nena la deja libre, Ana va por todos lados, se tiraba en el pelotero del jardín, es re social, estaba con todos sus amiguitos. Había un montón, había como 25 nenes y unos más o menos 50 adultos. ¿Quedaron bien las mesas? Sí. No, 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 todo perfecto. No porque sean, porque son chiquitos. No, no, ellos se sentaban y jugaban y Anita había una mesa donde ella fue y abrió todo, pero con un cuidado. Había unas cosas, ella iba y abría todo para chusmear qué había adentro, pero bueno, había de todo lo que te puedas imaginar. Era como, no sé, como una, todas cosas dulces, chocolates. Lo que tiene Carolina, quiero decirte que vos no lo sepas, pero más allá de que es una resiliente nata y esa admiración pura por cada paso que da, porque sea, no digo recuperado porque creo que no te recuperas nunca en la vida de determinadas cosas. No puedo salir adelante. Pero puedo salir adelante. Sí, sí, sí. Eso, en ese sentido y sin estar pendiente de lo que pasó, porque... Sin absorber de más, sin sobreproteger. No, no, yo no sé cómo hace. La verdad que eso es milagrosa porque está con una sonrisa siempre verdadera y con todos sus hijos. El hijo, el más grande que yo creo... Venía de Europa, ¿no? El más grande estaba, había ido de viaje. Yo no sé si era la novia, pero estaba con una, no quiero meter la pata. Conta, sí, conta, conta. Yo creo que era una novia, una morocha muy linda, pero... Y si dice, está, 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 eh, gran. Alguien tiene que tomar la medicación porque le sonó la alarma. Sí, está bien, está bien. No, digo, es un chico que está muy en redes, es influencer. Sí, sí, sí. Pero yo no sé a quién salió, porque mide como un metro de ochenta y cinco. Bueno, bueno, bueno. Esa es una cabeza de cuña y dos a papitas. Sí, sí viene como más grandote. Sí, bueno, claro que sí. Los chicos, por lo general, van superando a los padres. Estaban los padres de Roberto García Moritán, el marido, que son divinos. La mamá es un encanto. Y también estaba la mamá de Pampita. Súper elegante, muy mona. Estuve charlando. A mí me encantan las... Yo amo a las señoras. Yo me pongo a hablar con las señoras. No te pongo a hablar con las señoras. No, pero aparte porque chusmeas todo. Te cuentan todo las señoras. Escuchame, y este Bautista es el más grande, ¿no? Sí, sí. Contame qué te contaban. ¿Qué te contaban? No, no, la verdad que están todos... O sea, es increíble cómo lograron que estén todos ensamblados. Pero para ahí es mérito de los dos, te voy a decir. Sí, sí, sí. Ahora, los que se mandó en los cagones estamos todos de acuerdo, que fue Benjamín. Que creo yo que cada uno hace lo que puede, no siquiera es malo. Bueno, ahora, poder recuperarse de esa primera etapa en la que ellos rompen, se rompe todo. Yo creo que vos y yo no lo perdonamos. No, ¿sabes qué? ¿Vos perdonarías? Yo te voy a explicar algo. Yo tengo pinta de ser brava. Soy una nava total. Lo olvidate. Yo creo que, inclusive, hoy a los 51 te digo que la fidelidad está absolutamente sobrevalorada. La monogamia está sobrevalorada. No digo que va por la vida y me van engañando. Digo, mañana repetir. Pero lográs entender que la vida, hay cosas más importantes y que depende en qué momento de tu vida con esa persona te encuentres, rompe todo o lo dejas pasar. No, no, y aparte estaban, Vicuña con los hijos que tuvo con la China. ¿Estabas con la nueva novia? No, 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 estaba solo. Ay, me mataste porque... Estaba solo y estaba con los hijos de la China que jugaban con Ana, todo. Viste, una gran familia que vos decís, qué bueno ver que se logran esas cosas. Escúchame, todo lindo, hermoso, porque es el forciso. Yo no he hecho chumarío. Sí. Algo tiene que haber pasado. No, no, de verdad que no. Alguien que le puso el pie. No, mentira, no digo eso, pero algo así tipo... No, te juro que eran toda gente amiga. Qué lindo. Estaban los padres de él, la madre de ella, los hijos de todo. La gente cuando las veía entrar no lo podían creer cuando veían que... Sí, no, y aparte salieron a sacarse fotos al jardín ahí de la mansión y la gente por la reja pasaba y ella va y saluda, se saca fotos. Claro, la tiene re clara, viste, de que le saluda a todo el mundo. Más allá de todo lo que le pasó en cuanto al dolor, en la primera separación con Barrantes, que fue un bolón, que te acordás, en la avenida ahí frente a la Dolfina y cerca ahí de los shopping, que no me sale, de la Alcorta, con todo lo que sucedió, yo creo que ella fue aprendiendo todo lo que le fue pasando. Total. Yo creo que no le entra una bala y no le importa nada, más que obviamente ser feliz y cuidar lo suyo. Y a mí me llama la atención cómo va vestida, porque viste que hay mujeres que se producen demasiado... Pero qué, que puede ponerse cualquier... No, pero... Esa chica cara lavada, es hermosa. Cara lavada, total, el pelo así nomás, con unos pantalones lindos, pero nada. Pero es ella, es ella, no hablo belleza de linda, hablo de que ella es una linda mina de persona, entonces nada. Yo creo que está bien que es linda, pero que no es necesario transformarse en otra, ni operarse, ni hacerse caras, y ponerse esos pómulos horrorosos, y esas bocas deformes, porque está igual que siempre... Hay mujeres que necesitan de las marcas, yo creo que acá las marcas las necesitan a ella, puede hacer lo que quiera, que tiene una... es carisma puro. Yo creo que logró... No, no, lo que trabaja... Responarse de un montón de cuestiones... No para, si no para, no para trabajar. ¿Sabes qué siento cuando la veo laburar sin parar? Porque muchos dicen, eh, ¿para qué labura tanto? ¿Viste cuando el inmigrante que vino con una mano atrás en adelante, que siempre tiene que laburar porque siente que se va a quedar sin, y hay que mantener a la familia? Tiene esa cultura del laburo absolutamente integrada. Sí, aparte, claro, vino hace... yo la conozco hace más de 20 años, pero cuando vino a Buenos Aires, vino a trabajar de lavar copas en un bowling. Ah, eso no lo sabía. Sí, 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 después pasó a una tienda, atendía una tienda en un shopping, ahí la vieron, pero nada. ¿Vos dónde la conociste? La conocí ya cuando empezó a ser modelo, porque vino una vez que con Maximiliano Guerra bajaron las escaleras de la mansión y ella vestida con la bandera argentina, para un acto de beneficio, con un rodete, con otra cara, o sea, re chiquita, con los pómulitos así. Pero ahí nos conocimos y, bueno, íbamos mucho a Carmelo, donde había un hotel, que yo trabajaba también, y nos íbamos en... ella apoyaba a un marido en ese momento. Ah, eso después de Carmelo, entonces, cuando vayamos a corte, voy a contar un par de cosas que sé. ¿De Carmelo? Sí. No, no, en Carmelo íbamos, y ella iba a apoyar a un marido que tenía en ese momento. Igual Polo. Y se tiraban a... Un marido que estuvo en ese momento, con el Polo y ya Martín. Iba para ir a la cachola, venía de Chile a hacer una publicidad para ese shopping gigante, y se tiraba en la parte de atrás de la cachola, tirada, a dormir hasta llegar para descansar. Y iba y apoyaba el evento, obviamente sin cobrar un peso. No, fue muy de apoyar a su familia siempre. Fue una mina que siempre apoyó lo suyo. Sí, sí. Siempre. Sí, sí. Así, bueno, pero contame lo que sabes. No, en Carmelo hay... Lo que pasa es que acaba de ser mamá... No, en Carmelo, ¿se acuerdan cuando surgía todo lo de Cosentino con Nicol? Se hablaba que iban a Carmelo. Sí. En helicóptero. Sí, sí. Claro. Sí, fue un lugar... Es un lugar en el que es fácil no... No, pero era, mirá, era como los Hamptons... Yo nunca voy a poder contar todo lo que sé, pero bueno... Podría que tener un lugar. Pero eran los Hamptons de Argentina, como los Hamptons de Nueva York, porque vos ibas, te juro, pero iba por la playa caminando cuando iba a trabajar y pasaba Susana Jiménez con Mecha, que tenían casa ahí. Después se le prendió fuego a la casa a Mecha. Bueno, un detalle. Y se le prendió todo fuego. Escuché una cosa, la señora Paqueta, la señora Paqueta esa que vos decís... El señor Forseasona tomaba el té, estaba justo, pasaba Pampita por ahí, quedaron petrificadas. Son chusmetas como cualquiera. Ay, pero les encanta todo. No importa la clase social. El chismerío es de todas las clases sociales, felizmente, obvio. Y la saludan y le dan besos y se sacan fotos. A que todas le dicen, sos más linda personalmente. Sí, sí, no, no, la quieren... Bueno, las mujeres la compraron hace mucho, así que no, pero fue un cumpleaños divino. La verdad que la pasamos súper, súper, súper lindo. Contá todo lo que sabes. Hay algo que no me estás contando. No, te juro que no. No, si ya supiera, mirá, te dije hasta que vino Vicuña. Pero Vicuña está llegando a tu lado. No, bueno, pero no estuvo en las fotos. Ahora, en el corte lo agarro. Me va a apurar. Me va a apurar y cuando vuelva le va a contar todo lo que no contó hace un ratito.